Saludos mi gente, muchas bendiciones para todos. Sean bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, quiero que sepan que la Tesorería Nacional dio una prórroga a esas personas que todavía no han podido solicitar su pago de fase y patí. Antes de seguir con los detalles, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo, denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y denle a me gusta si le gusta nuestro contenido que yo sé muy bien que le encanta. Recuerden que este es el mejor canal del mundo. Pues como les decía anteriormente, les recuerdo que la fecha última era hasta el 17 de marzo. Ya hoy estamos a 18 y la Tesorería Nacional decidió dar otra prórroga para la solicitud de su cheque. Vamos a leer las informaciones. Quiero que sepan antes que aquí no solamente le estaremos dando las informaciones, sino que le vamos a enseñar de cómo se solicita el pago para esa persona que son beneficiarios de ese dinero. Bien, dice por aquí. Otorgamos una prórroga hasta el 1 de abril a los beneficiarios de fase y patí, cuyas transacciones y transferencias bancarias fueron rechazadas para reclamar su pago. Ahora bien, dice la Tesorería Nacional informó a todas aquellas personas beneficiaria de los programas Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados FASE y el Programa Asistencia al Trabajador Independiente Patí, cuyas transferencias bancarias fueron rechazadas mientras esos programas estaban en vigencia. Oigan bien, estos fueron personas que sus transacciones bancarias fueron rechazadas mientras el programa estaba en vigencia. Si usted cobró sin ningún problema, este video no es para usted, para que sepan eso. En vigencia que ha otorgado una prórroga hasta el 1 de abril para reclamo y el pago en cheque de los valores no pagados. O sea, no quiere decir que el video no sea para usted, señores, sino que si usted cobró sin ningún problema, usted no es beneficiario. Usted puede verificarse sin ningún inconveniente, pero como quiera no será beneficiario. Ahora queremos aprovechar para informar, señores, que si usted todavía no se ha verificado en la descripción de este video, estaremos dejando un enlace para que usted entre, para que usted entre a verificarse, valga la redundancia. ¿Me comprenden? ¿Cómo? Es muy sencillo. Yo lo voy a hacer desde una computadora, pero usted lo puede hacer desde un teléfono celular sin ningún inconveniente. En la descripción de este video está el enlace para que todo el que quiera verificarse sin ningún problema se verifique. Bien, ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Esta es la plataforma de verificación. Mirenla acá. Vamos a moverla para acá. Ahí está bien. Ok. Una vez que ya usted se encuentra por acá, usted acá donde dice número de cédula, usted va a poner su número de cédula sin guiones. Miren eso. Número de cédula sin guiones. Acá usted va a poner fecha de nacimiento sin guiones también. Ok. Acá usted le va a dar a no soy un robot. Y luego usted le dará a continuar. Miren lo que dice ahí arriba. Miren lo que dice ahí arriba. Ahí le dice a usted. Dice. Consulta tesorería. El número de cédula especificado no tiene pago pendiente. Eso le va a decir a todo el que no tenga pago pendiente. A las personas que sí tenga pago pendiente, entonces le saldrán otras opciones para que usted las rellene y solicite el pago suyo. Incluso ahí le dirá de cuánto será su pago. Porque se habrán otras opciones donde usted podrá detallar y ver cuánto fueron los pagos que a usted no le pudo llegar y de cuánto es. Así que ya ustedes saben señores, para mí fue un placer. Chao y se les quiere muchísimo.